Gracias por darse cita a este espectáculo familiar, musical, una revista musical. Agradezco enormemente a ustedes, los medios que se dieron cita. Y sobre todo agradezco a los productores, señor Necando, Gerardo Quirós, y a nuestro director, Petro Castillo. ¿Contente y satisfecho con el resultado? Sí, estoy muy emocionado, la verdad es que la gente sale muy contenta. Oye, los temas, ¿qué fueron fáciles de interpretarlos? Platiquemos un poco de la experiencia en el escenario. Sí, la verdad es que fuimos seleccionando estos temas con el maestro Petro Castillo, que es un gran director. Tiene mucho conocimiento de ello. Trabajamos los temas y bueno, aquí está el resultado. Son temas que la gente los identifica, temas muy actuales, que la gente los baila, los vive y de eso se trataba. ¿Qué tiene la partida después de la terreno? Seguiremos con las giras, tenemos algunas presentaciones y posteriormente estaremos viendo qué proyectos son los que siguen. Seguiremos con la música. Oye, nuestro amigo Cristian Castro, ya ves que es bastante cotorrón, a raíz del video y la cosa, echó un chistorete, dice que él es tan mejor dotado que acá. Que se vea, ¿no? De lengua me como un taco. Dijo que con qué poca escuadra nos conformábamos. Y eso que me agarró un cansadón, dígale. Oye, pero qué bueno tomarla así ya, ¿no? De buen humor. Mi amor, ya, aquí estamos aquí ya, con todo cariño. La gente que lo vio, qué rico, si lo disfrutaron, qué rico. Y si no, pues también, a ver, siempre es muy fabroso. ¿Y ya viste las piñatas que se han hecho de tu honor también? Ya, ya, se quedan un poco cortas, pero bueno. No había tanto papel, ¿eh? No, de la hora te va a... Igual haría ya, ¿no? Retar a alguien, a ver... Sí, de la hora te va a... ¿No? 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 Si quiere decir todas mis series, va a enseñar. Es un tremendo cantante, tremendo artista. Lo admiro, tiene mil temas preciosos, un tremendo artista. Todo esto es en broma. Pero es en contra. Oye, pero... ¿Y a raíz de esto te han surgido más trabajos, supongo? La verdad es que sí, mire, ofertas de novelas, ofertas de obras de teatro, presentaciones personales, gracias a Dios, gracias a Dios. Mira, hay un dicho que dice, al que trabaja viene va. Mi vida no ha sido en base a escándalos nunca, ni ha sido mi intención. Salió esto, di la cara y seguimos trabajando. Yo, mi objetivo principal es siempre seguir proponiendo personajes, seguir creando, seguir iniciando de alguna manera en la música desde cero, como lo hice con el disco Volverte a Enamorar, y ahí voy paso a pasito. O sea, para una revista te gustaría... Estuve indagando aquí en el lobby y la foto que más se vende es la tuya, ¿será por el que hicieron? Pues ya desde antes ya se vendía. No es cierto, no es cierto. Oye, pero gracias a la gente, siempre me... Soy un afortunado, me ha favorecido siempre con su cariño, y de eso se trata cuando inicié en la carrera, en la parte musical, tener la oportunidad de acercarme mucho más a la gente, y ese es mi principal objetivo, y gracias a Dios ahí vamos poco a poquito. Ahorita ya lo tomas más alivianado, pero en ese momento, ¿qué pensaste? ¿Te preocupaste o...? Sí, obviamente pensé pues en la gente que amo, en mis fans que se fueran a ofender, etcétera... Y no fue fácil, di la cara, dije pues soy yo, y creo que la gente ha entendido, y sobre todo los hombres, ¿no? Oye, pero tu familia te apoyó, tu novia te apoyó también. 100%, nadie me juzgó en lo absoluto, ni mi familia, ni la gente más cercana, ni mis amigos, ni mi novia, al contrario. Pero aparte, eso fue hace muchos años, así que es todo lo que tengo que decir. ¿Buscarás alguna demanda o ya estoy...? Nada, nada, nada. Es parte del show. Eso, usted sí sabe, jefazo. ¿Tienes propuestas de teatro y cine, cuál te gusta más, cuál vas a aceptar? Ahorita me estoy concentrando en esta, y una vez que definamos cuál sería el siguiente paso, se las haré saber, ahorita me concentro en las... ¿Qué sentimientos te deja la novela? Ay, sentimientos maravillosos. Pues conviví con un productor que confió en mí al 100%, desde que me llamó por teléfono cuando estaba ocurriendo, iba a ocurrir este cambio, me dijo, mi David, es usted, yo tengo toda la fe, y cuando te depositan toda esa fe, no queda más que no dejarlo atrás, entregar el corazón, entregar el alma, y mis compañeros, el equipo de producción, mis directores, todos me manifestaron su confianza y los resultados, pues ahí están, trabajo en equipo, y cuando confían en uno, las cosas fluyen. ¿Estarías dispuesto a un desnudo en teatro, en cine, ahora sí, o no está entretenido? Pues nunca he estado en contra de eso, vamos a ver qué se va planteando en los guiones, pero de momento no es como, ay, mi sueño es poco por ahí. El hecho de que le digas que le gusta más a los hombres, o que también le podría gustar a los hombres, no dudas. Dije, los hombres saben, porque pues es algo que estamos familiarizadones, ¿no? Qué bueno que lo explicas. Sí, no, 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 no es por eso, que estamos más familiarizados. No, de hecho la comunidad está muy agradecida contigo, ¿no? Ah, bueno, se agradece también, por supuesto, pero no, yo lo decía por lo otro. Ah, ok. Gracias.